La movilidad internacional de los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es una estrategia que fomenta la cooperación académica y el intercambio de ideas que enriquecen la formación. ¿Qué es la movilidad de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura? ¿Qué es la movilidad de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura? El campo, el hábitat, los estudios en planeación urbano-regional, el ordenamiento territorial, las tecnologías. ¿Qué es la movilidad de la Facultad de Arquitectura? La Facultad de Arquitectura ha buscado vincular los grupos de investigación a tres aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con la socialización de productos o resultados de investigaciones desarrolladas por grupos de investigación o por investigadores individuales. La otra es la de articular los grupos de investigación a un sistema de redes que hoy proliferan de distintas maneras, según temas, objetos, problemas, etc. Entonces, la participación de nuestros investigadores en redes es muy importante. Y la tercera es la de que estos escenarios o ambientes donde se encuentran los investigadores permite a nuestros investigadores reconocer cuáles son las tendencias, los cambios, la evolución de objetos o de problemas de investigación que, en la medida en que son identificados, puede reprogramar, reproyectar nuestro trabajo como investigadores en los ámbitos que son propios. Históricamente, la Facultad de Arquitectura ha tenido un desarrollo bastante desigual en el tema de la investigación. El grupo de las escuelas de planeación urbano regional y del hábitat han tenido, digámoslo, como la cabeza en el direccionamiento, en el liderazgo de proyectos de investigación. Igualmente, la Escuela de Arquitectura, en el campo de la urbanística, ha desarrollado su propio grupo de investigación. Y hay un grupo importante que, en el campo de la bioclimática o de las tecnologías, el grupo de MAT, ha creado, digámoslo, como un campo específico de lectura de la arquitectura y del urbanismo. Y es un grupo que ha tenido un importante liderazgo en el desarrollo de este programa. En construcción, tenemos grupos de investigación asociados a ingenierías en el campo de los materiales y asociados al laboratorio de los materiales. En síntesis, diríamos que la facultad tiene un sistema de investigación en bionario, articulado a las escuelas de artes, arquitectura, construcción, hábitat, planeación urbano regional, medios de representación. Y ha logrado, digámoslo, consolidar procesos asociados al Sistema Nacional de Investigación liderado por Colciencias o al Sistema Nacional de Investigación que la Universidad Nacional ha logrado cohesionar en torno a su vicerrectoría de investigación. Bueno, en el 2010, cuando fui a comenzar mis estudios de maestría, me presenté a la convocatoria de Colciencias de Jóvenes Investigadores. La Universidad de AFIT, a través del semillero de la construcción SIC y el grupo de investigación en gestión de la construcción GESCON, me dieron su aval y me gané la convocatoria. Y con esa convocatoria, pues actualmente estoy desarrollando una beca pasantía en la Universidad de AFIT y puedo adelantar mis estudios aquí en la Universidad Nacional, en la maestría en hábitat. El evento es un evento de investigación, es un foro de investigación que realizan en Chile, que congrega investigaciones de todas las disciplinas, tanto de Chile y también tiene presencia internacional. Y la idea es que vayan representaciones de todas las disciplinas para que se haga una apuesta en común de los avances que se han venido haciendo a nivel de investigación en cada disciplina. Y obviamente, pues para uno más o menos conocer lo que se está haciendo en otras partes. Uno de nuestros proyectos de investigación, el que tiene que ver con el hormigón reforzado con fibras, tiene cofinanciación de la Escuela Politécnica de Montreal. Con ellos hemos tenido unas investigaciones desde hace algunos años y estamos tratando de replicar en nuestros laboratorios algunos ensayos que se realizan en la Escuela Politécnica. Entonces, nuestros estudiantes del Grupo de Investigación, tres estudiantes de la Escuela de Construcción, Laura Jiménez, Nelson Vallejo y Julián Henao, van a visitar en las semanas que vienen esos laboratorios en Montreal y en la ciudad de Quebec para mirar esas experiencias y tratar de repetirlas en nuestro laboratorio. Gracias por ver el video.